Mi nombre es Alfonso Elizardo y vengo a hablarles un poco sobre lo que es el desarrollo con RIAC y el uso de las buenas prácticas en el mismo. Me presento un poco más a fondo, soy médico general, me gradué en el 2012 en Venezuela, pero vivo acá en Chile desde hace ya siete años aproximadamente. Y bueno, en el 2017 decidí por diversas razones cambiar de carrera. Y bueno, actualmente tengo un poco más de cuatro años de experiencia y me desempeño como líder técnico Frontend en una empresa llamada Axis. Además de eso, me encanta mucho participar en comunidades. Actualmente soy colaboradora y voluntaria de las comunidades de JavaScript Chile, Mermelada Tech y Women Techmakers Chile. Y bueno, entre mis hobbies me encanta jugar videojuegos, las series, películas, el anime. Y bueno, me encanta también viajar y conocer nuevas culturas y comer nueva comida. Pero bueno, ahora entrando un poco más en el tema, empezando por un concepto de qué son las buenas prácticas. Para el que no lo sepa, las buenas prácticas son un conjunto de recomendaciones que deberíamos seguir al momento de escribir nuestro código. Para que el código pueda ser de alta calidad, legible, mantenible y eficiente. Pero ¿de dónde salen estas buenas prácticas? ¿De dónde se originan? Básicamente se originan de la experiencia acumulada de la industria o de las comunidades de desarrolladores que, bueno, llegan a un acuerdo y se generan estas buenas prácticas para poder mejorar nuestro código y hacerlo más eficiente y más mantenible. Que a eso voy con cuál es la importancia de seguir estas nuevas prácticas. Primero, la mantenibilidad. El seguir buenas prácticas en el momento de codear en React o en cualquier lenguaje de programación, cualquier framework, va a ser que va a ser mucho más fácil mantener nuestro proyecto al momento de agregar nuevas funcionalidades o solucionar errores que puedan surgir. También nos ayuda a la escalabilidad. Al ser nuestro software más fácil de entender, digamos, va a ser mucho más sencillo también agregar una nueva feature. Y, por supuesto, fomenta la colaboración, ya que si nuestro código es fácil de entender, va a ser mucho más sencillo que un nuevo desarrollador llegue a un proyecto y se pueda integrar y empezar a trabajar en el mismo de una forma más rápida y eficiente. Empezamos primero con unas prácticas de clean code o código limpio que, para el que no lo sepa, bueno, me gusta mucho esta definición del libro de Clean JavaScript que dice que el código limpio es aquel que se ha escrito con la intención de que otra persona o tú mismo en el futuro lo entiendas. El código limpio es fácil de leer, se lee como una prosa, es solo con leerlo ya tú vas a saber más o menos qué es lo que está haciendo ese código. Entonces, ¿cuáles son algunas prácticas de código limpio que podemos seguir para que nuestro código sea mantenible o que siga buenas prácticas? Primero, utilizar nombres descriptivos. Por ejemplo, para variables es importante que el nombre de la variable nos indique qué es lo que contiene. Por ejemplo, a la izquierda tengo un ejemplo llamado current date, fecha actual en inglés, que eso está perfecto, eso me dice que dentro de esa variable está la fecha actual. Y a la derecha tenemos un código, un mal ejemplo, en donde la variable la nombramos simplemente cd y eso realmente no me dice nada. Yo al ver, al establecer la variable o al crearla, yo en ese momento, ah, ya sé que esa es la fecha actual. Pero si ya llevo como mil líneas de código y veo esa variable, ya no voy a recordar qué es, no voy a saber qué es. Entonces, importante utilizar nombres descriptivos. También dependiendo del contenido de la variable, hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, para las listas de elementos o arrays, se recomiendan utilizar nombres en plural, como por ejemplo acá, game titles o títulos de juego, y tenemos una lista de strings. A diferencia de la derecha, que tenemos solo game, que nos pareciera decir que es un solo juego, pero no es así, es una lista. También cuando las variables son de tipo booleano, es decir, verdadero o falso, se recomienda utilizar prefijos como is o can o has, es decir, es, poder o tener, y eso nos ayuda a la elegibilidad del código, a medida que, o sea, en cualquier situación que utilicemos esas variables. Igualmente, si la variable es de tipo numérica, podríamos utilizar prefijos como max, min y total para demostrar qué es lo que realmente contiene esa variable. Y en el caso de las funciones, lo recomendable es utilizar un verbo, seguido por el objeto, digamos, que está afectando ese verbo, por ejemplo, create character o update character. Evitar colocar condicionales como if active, if not empty, eso no es necesario, solo necesitamos que la función diga qué es lo que está haciendo. La condicional y cómo lo está haciendo va a estar dentro de la función, en el código como tal. En React también, una buena práctica de código limpio es crear componentes pequeños. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un botón y al ser un componente pequeño, nos facilita su lectura, es mucho más fácil de entender lo que está haciendo a primera vista. Mientras que a la derecha tenemos un componente extremadamente grande que tiene muchas responsabilidades, obtener datos del usuario, obtener post del usuario, etc. Y esto dificulta mucho más la mantenibilidad del código y nuestra lectura del mismo, porque, como digo, al deber de un componente pequeño, rápidamente podemos determinar lo que está haciendo, a diferencia de un componente tan largo, pues obviamente vamos a necesitar más atención para entender todo lo que hace. También la intentación y formato, esto porque nos ayuda de nuevo a entender mucho más rápido el código. A la izquierda tenemos un código bien intentado y con un buen formato, y a la derecha algo totalmente desordenado. Es mucho más difícil de leer y que nuestro cerebro lo procese en primera instancia. Esto, por supuesto, los editores de código como VS Code nos ofrecen facilidades para poder obtener una intentación en formato correcta. Tenemos extensiones como Priority y Slin que nos facilitan hacer esto. Otras recomendaciones es agregar comentarios significativos, o sea, si a pesar de haber seguido las recomendaciones anteriores, aún así siente que es necesario explicar un poco más, podemos agregar comentarios. Y en esos comentarios intentar explicar el por qué escribimos ese código así. El qué ya lo tenemos, ya son los nombres descriptivos que ya utilizamos antes. Y el cómo ya nos lo está diciendo el código, es el código lo que está haciendo. Pero el por qué, eso es lo que es importante documentar, digamos, de que a pesar de que seguimos las buenas prácticas, el código se ve como no de la mejor manera, y entonces explicar por qué lo hicimos de esa forma. También podemos, una buena recomendación es eliminar código no utilizado. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Yo misma lo he hecho, de que estamos codeando algo, y hay un código que creemos que ya no vamos a utilizar, y en lugar de eliminarlo, solo lo comentamos, y lo dejamos allí. Lo ideal es no hacer esto, porque lo hacemos así, porque por si acaso lo necesita más adelante. Pero lo ideal es simplemente eliminarlo, si necesitamos acceder nuevamente a ese fragmento de código, para eso está el control de versiones, podemos acceder a una versión anterior de nuestro código, y allí va a estar sin ningún problema. También, por supuesto, evitar duplicar el código, esto para facilitar la mantenibilidad, ya que si, por ejemplo, tenemos una funcionalidad que utilizamos en un sitio, o sea, empezamos utilizándola acá, y luego necesitamos utilizarla en otro lado, y lo duplicamos, entonces luego, si queremos modificar esa funcionalidad, vamos a tener que modificarlo en todos los sitios donde lo hemos hecho. Lo ideal es crear una función, o un componente, dependiendo del caso, y reutilizarlo en todos los sitios donde necesitemos. Estas prácticas mencionadas y muchas otras, las pueden profundizar quizás en este libro llamado Clean JavaScript, que la verdad es muy bueno, yo no sé mucho de leer libros de software, pero esta es una lectura bastante agradable y se aprende muchísimo de él. Otra buena práctica que deberíamos seguir en cuanto al desarrollo en React es la organización del proyecto. React, al ser una librería y no un framework como tal, no nos obliga a organizar nuestro proyecto de cierta manera, ya queda de parte de nosotros decidir cómo organizarlo. Y bueno, este es un arma de doble filo porque si llevamos una buena organización desde el principio, no vamos a tener ningún problema, pero si somos un poco desorganizados, nuestro código, la verdad, el proyecto se puede convertir en una pesadilla. Entonces, ¿cuáles son algunas formas de organizar el proyecto? Hoy les voy a traer dos principalmente que son las que yo más utilizo realmente. La primera es por tipo de fichero que aquí vamos a tener dentro de nuestra carpeta SRC carpetas dependiendo de lo que contenga. Por ejemplo, tenemos una carpeta de componentes, una carpeta para nuestros hooks, nuestros custom hooks, una carpeta para las páginas, carpeta para los servicios, nuestros llamados a las API y carpeta para las funciones utilitarias. No se debe limitar solo a estas carpetas, pueden agregar muchas más. La idea es que esté cada elemento agrupado de acuerdo a su funcionalidad. La otra forma es por funcionalidades o rutas, que es muy parecida a la anterior. La diferencia es que vamos a tener adicionalmente una carpeta features que es como si fuera la de pages y allí vamos a tener cada una de nuestras funcionalidades y dentro de cada carpeta que indica una funcionalidad vamos a también tener sus carpetas de componentes, hooks, servicios, funciones utilitarias, etc. La idea es que dentro de estas carpetas que están dentro de la feature solo se utilicen dentro de esas features. O sea, la idea es no importar funcionalidades o componentes entre módulos, o sea, no importar un componente de home a otro feature llamado, no sé, about page, por ejemplo. Si hay componentes comunes o funcionalidades comunes que vamos a utilizar en varias features, entonces lo podemos poner en nuestras rutas comunes, en nuestros ficheros comunes que vamos a tener por fuera de features, o sea, igual vamos a tener nuestra carpeta components, nuestra carpeta hooks, servicios, etc., fuera de la carpeta features, y ahí vamos a colocar solamente las funcionalidades comunes a varias features. Otra buena práctica a utilizar en el desarrollo con React es el uso de componentes reutilizables y componentes componibles. Los componentes reutilizables se basan realmente, bueno, de por sí React se basa en la reutilización de componentes, pero a esto se refiere a que si hay un elemento con un estilo y una funcionalidad similar o casi idéntica en más de un lugar, entonces convirtámoslo en un componente reutilizable. Por ejemplo, si tenemos un botón y sabemos que siempre va a tener el mismo estilo, pero puede cambiar su texto y puede cambiar su funcionalidad al darle click, entonces en lugar de crear todo este botón que aquí se ve pequeño pero puede ser un componente mucho más grande, en vez de duplicarlo y crear este mismo botón con esos mismos estilos en varios sitios, lo creamos como un componente y mediante props le pasamos su funcionalidad, su texto e incluso clases adicionales que necesitamos agregarle. Mientras que los componentes componibles se refieren a componentes que son diseñados para ser combinables, es decir, que a partir de componentes más pequeños podemos crear componentes mucho más grandes o aplicaciones grandes y que a su vez también puede ser reutilizable. Por ejemplo, tenemos este componente header que es toda esta barra y dentro de él tenemos un componente logo que es este que está acá y un navigation menu que es todo lo demás que está para acá y a su vez dentro del navigation menu probablemente tenemos otros componentes para cada uno de estos ítems. Entonces, esto, aparte de favorecer la reutilización, ya que, por ejemplo, podemos utilizar este mismo logo en cualquier otro lado de nuestra aplicación o los mismos ítems del mismo barra de navegación, etcétera, también favorece la legibilidad porque no es lo mismo que tengamos un componente header con muchísimas líneas de código representando el logo y el navigation menu a que lo tengamos de esta forma es que es mucho más legible y ya sabemos que si vamos a modificar el logo vamos solo a ese componente y hacemos las modificaciones correspondientes. Otra forma también de hacer componentes componibles es mediante la utilización de la prop llamada children. Esto lo que nos permite es que cuando utilicemos un componente todo lo que pongamos dentro de ese componente se va a colocar en el lugar donde hayamos puesto el props.children. Entonces por ejemplo si tenemos una modal y necesitamos que en esa modal siempre lleve un formulario pero su parte superior puede tener cualquier cosa podría tener un texto podría tener una imagen podría tener otros componentes no sabemos queremos hacerlo personalizable digamos entonces podemos usar esa prop.children y no importa lo que le pongamos dentro este texto va a aparecer aquí en el children y abajo siempre va a estar ese formulario o cualquier otra cosa que decidamos colocar en esta parte. ¿Cuáles son los beneficios de la reutilización y la composición? Primero el mantenimiento es muchísimo más sencillo porque al utilizar componentes reutilizables como les comento no tenemos que duplicar código y al momento de modificar alguno de esos componentes solo tenemos que hacerlo en un solo sitio y se va a replicar en todos los demás sitios donde lo hayamos utilizado. Eficiencia en desarrollo por lo mismo no vamos a tener que codear un componente desde cero cada vez sino simplemente reutilizar y modificar las props que le estemos pasando y nos ayuda también a la coherencia de estilo en toda la aplicación ya que si tenemos un botón que siempre va a tener necesitamos que siempre tenga no sé los mismos bordes el mismo tamaño de texto el mismo padding etcétera es mucho más fácil si tenemos ese componente reutilizable ya que solo lo vamos a crear una sola vez y reutilizar a que si tenemos que crearlo nuevamente y puede que nos equivoquemos en el radio que corresponde en el padding que corresponde etcétera entonces esto nos va a ayudar a mantener una coherencia de estilo en toda nuestra aplicación otras buenas prácticas que debemos seguir en el desarrollo con React es el manejo del estado o sea cuando utilizar cada estado porque como sabemos tenemos un estado local y un estado global el estado local es aquel que está contenido dentro de un componente específico generalmente se utiliza cuando ese estado solo lo vamos a utilizar en ese componente o puede que necesitemos pasarlo a un hijo de ese componente por alguna razón pero es eso si son muy pocos componentes los que van a necesitar ese estado básicamente el principal donde lo estás creando y quizás alguno de sus hijos por ejemplo aquí tenemos un componente counter con un estado llamado count y set count lo establecemos con nuestro use state y aquí simplemente lo utilizamos para incrementar el contador a través de esta función increment también podríamos tener una función decrement que lo utilizamos para disminuir el contador pero como vemos este estado solo lo estamos utilizando acá no lo estamos pasando a los hijos y no lo necesitamos en más ningún otro lado por eso es un estado local pero también tenemos el estado global como mencioné y este se trata de un estado que puede ser compartido y accedido por varios componentes en la aplicación generalmente se implementa con varias hay varias formas de implementarlo por ejemplo tenemos el context que es algo que ya trae React de por sí también podemos usar Redux Sustan creo que es otra librería que nos permite hacerlo pero generalmente lo que sucede aquí tengo un ejemplo con context es que necesitamos un proveedor o un provider que es el que va a tener el estado o la data que le queremos pasar al resto de los componentes de nuestra aplicación o sea al tener este provider todos los componentes hijos de ese provider van a tener acceso a estos datos en este caso count y set count entonces si yo tener que pasarlo a través de props ve que aquí lo estoy usando sin ninguna prop dentro del componente counter por ejemplo puedo acceder a esos dos valores a través del use context y utilizarlo como crea como diente como necesite y en el otro componente llamado display igual puedo acceder al count a través de use context y utilizarlo como necesite ahora cuando deberíamos utilizar estado local y cuando deberíamos utilizar el estado global como les decía el estado local lo ideal es utilizarlo cuando el estado es específico de un componente y no necesita ser compartido con componente ya sea el componente padre componente hijo componente en paralelo sino que cuando mucho el componente hijo puede ser pero no en muchos niveles sino solo al hijo directo digamos mientras que el estado global se debería implementar cuando ya vemos que hay varios componentes que necesitan acceder o modificar la misma información o existe prop drilling que es cuando pasamos un estado a través de props de padre a hijo y ese hijo se lo pasa a otro hijo y a otro hijo y así sucesivamente si vemos que ya o sea la regla general que yo sigo es que si empiezo a necesitar el estado por componentes que no son parte de la jerarquía del mismo componente donde estoy creando el estado o estoy haciendo mucho prop drilling entonces ya probablemente sea hora de implementar un estado global ya sea a través de context redux u otras opciones ahora en cuanto al manejo de los estilos hay muchas formas de manejar los estilos o de implementar los estilos en nuestras aplicaciones en React por ejemplo tenemos los estilos globales los estilos inline los módulos de CSS CSS y el uso de frameworks de estas 5 opciones yo no recomiendo estas de arriba sino ojalá usar alguna de las 3 de abajo ¿por qué? porque los estilos globales primero es muy difícil mantener el orden porque se pueden sobreescribir estilos de forma inadvertida además que el archivo CSS puede convertirse en algo muy pero muy muy largo con muchísimas líneas de código y es muy difícil como digo mantener el orden además de que puede venir alguien más agregar una nueva línea de código o sea una nueva clase por ejemplo y sobreescribir una que ya está ya fue creada anteriormente sin saberlo porque como digo el archivo puede ser extremadamente largo y los estilos inline principalmente porque no favorecen la reusabilidad porque imaginemos que tenemos por ejemplo en un componente dos imágenes o más que siempre van a tener los mismos estilos entonces lo agregamos de forma inline y tenemos que agregarlo a todas las imágenes de forma manual si luego queremos modificar ese estilo entonces hay que ir imagen por imagen modificarlo de forma manual no es utilizable entonces ¿cuáles son las formas de que sí recomiendo? tenemos primero los módulos de CSS que favorecen una buena organización además de que son muy fáciles de implementar básicamente vamos a tener dentro de la misma carpeta donde tenemos nuestro componente de React vamos a tener nuestro archivo de CSS o de Sass también se puede utilizar con Sass y allí vamos a crear nuestras clases como siempre lo hemos hecho pero al momento de utilizarlo vamos a importarlo de esta forma importamos una especie de objeto styles del módulo de CSS y lo utilizamos como si fuera un objeto o sea cada una de las clases que establecemos allí va a ser una propiedad entonces para accederlo simplemente styles.button y también la ventaja de esto de CSS Modules es que al momento de compilarse cada una de estas clases van a tener un ID único el mismo compilador se lo va a crear entonces es imposible que se haya sobre escritura de las clases o sea yo puedo tener este componente acá con esta clase Button y después crear otro componente en otro lado y tener la misma clase Button o sea así nombrarla idéntica y no se van a sobre escribir entonces eso es una gran ventaja la verdad de los CSS Modules luego tenemos los CSS InJS que es básicamente crear los estilos CSS con Javascript hay varias librerías que nos permiten implementarlo tenemos los Style Components también tenemos otra librería llamada Motion esas son las dos que más conozco pero sé que hay otras y básicamente es crear componentes con los estilos ya incrustados por así decirlo porque así como vemos acá tenemos un componente llamado Bot este es nuestro componente realmente y aquí establezco los estilos arriba del componente puedo llamarlo Button lo ideal es que sea un nombre descriptivo como ya hemos hablado y importo la propiedad Style de Style Components y luego le paso como propiedad la etiqueta HTML que yo quiero que sea ese componente entonces luego le paso sus estilos y cada vez que yo utilice este componente Button en este componente que está acá de React va a tener todos estos estilos entonces de nuevo si quiero modificar algunos estilos simplemente vengo acá y lo modifico y se va a modificar en todos los demás sitios aquí es imposible que se sobreescriban las clases porque es que no hay clases no se crean clases se crean componentes entonces también es una forma muy buena de mantener nuestros CSS de forma mantenible y escalable la otra forma son los frameworks que hay mucha variedad de frameworks la verdad todo depende de tu necesidad o de como quieras hacer tu aplicación por ejemplo tenemos los frameworks como Material UI Elemental UI React Bootstrap Pandesign que son librerías de componentes o sea ya vienen componentes construidos digamos que nosotros simplemente los vamos a utilizar y pasarles la data que queramos mostrar en dicho componente y tenemos otros frameworks que son de CSS como tal como Terwin CSS o Bootstrap solo digamos que lo que nos da es una lista de clases para que nosotros le agreguemos nuestros componentes y quizás podemos personalizarlos un poquito más digamos de nuevo el uso o sea cuál usar realmente depende de tu lección yo diría que si quieres algo hacer que tu aplicación se vea bonita muy rápidamente se podría utilizar cualquiera de estos frameworks de componentes porque como digo es solo llegar y usar componentes pero si quieres un poquito más de personalización y de una forma más rápida quizás puedes utilizar librerías como Terwin CSS que actualmente es muy utilizada y eso te permite te da total libertad sobre los estilos que quieras agregar a tus componentes también últimamente se ha nombrado mucho esta librería llamada ChatCNUI que es como una mezcla de ambas cosas pues una librería de componentes y una framework de CSS con clases la instalación es bastante sencilla realmente lo que tiene novedoso también es que si no necesitas instalar toda la librería para utilizar un componente o sea si por ejemplo tú quieres simplemente usar un botón de ChatCN solo instalas el botón y solo eso se va a instalar no vas a instalar todos los demás componentes que traes y se puede instalar por el CLI con este comando por ejemplo todos esos pasos están en la documentación de la librería obviamente o también se puede instalar de forma manual siguiendo los pasos que ahí menciono por ejemplo este es el componente botón que da la librería ChatCNUI trae estos cuatro estilos que bueno de nuevo si quieres que tu aplicación se vea aceptable muy rápidamente puedes simplemente usar esos estilos y ya o también puedes personalizarlos agregando nuevas clases de Tailwind por eso decías que era como una mezcla porque puedes o sea ya al instalar el paquete de ChatCN te pide instalar Tailwind entonces tú puedes personalizar cada uno de estos botones o sea puedes personalizar el botón cuando lo vayas a usar agregándole clases nuevas de Tailwind y para que adaptarlo a tus necesidades digamos otras buenas prácticas a considerar y que bueno no menciono acá igual por falta de tiempo por ejemplo tenemos el uso de Custom Hooks que esto es básicamente cuando veas que una función de nuevo reutilizar no duplicar código reutilizarlo cuando hay funcionalidades que ves que utilices en varias partes crear y que contienen estado quizás utilizar un Custom Hooks para mantener la lógica en un solo lugar y luego reutilizarla en todos los demás sitios también podemos mejorar el performance de nuestras aplicaciones con el uso de Memo Use Callback y Use Memo aunque puede que en las próximas versiones de React ya se está hablando que esto ya no va a ser necesario utilizar ninguna de estas tres de estos tres funcionalidades bueno esto no es un hook porque ya el mismo compilador te va a mejorar el performance enormemente pero bueno todavía no pasa así que por ahora todavía tenemos que saber cómo utilizarlos también otra buena práctica tanto en React como en cualquier lenguaje de programación es el uso de test ya sean de unitarios y o de integración esto para agregar una capa adicional de seguridad al momento de agregar nuevas features solucionar bugs etcétera ya que si agregamos algo nuevo corremos los test y todo sigue funcionando en teoría no hemos roto nada entonces a eso me refiero con que es una capa adicional de seguridad también la documentación no solo o sea pueden ser simples comentarios como dijimos anteriormente se pueden usar JS Doc para documentar las funciones por ejemplo pero también ojalá documentar los componentes yo por ejemplo hace poco empecé a utilizar Storybook que es una librería que permite documentar los componentes de React de una forma bastante agradable a la vista y no es muy difícil de utilizar incluso se pueden hacer test de los componentes utilizando Storybook así que la verdad los recomiendo bastante aprenderlo y bueno también el uso de TypeScript o de PropTypes que de nuevo sirven como cierto tipo de documentación ya que es una forma de decirle o sea para decirle al componente cuáles son los tipos que espero para cada una de sus props y como digo esto también nos puede servir de un poco de documentación ya que si tenemos el proyecto y lo dejamos mucho tiempo que no lo tocamos por ejemplo o si llega alguien nuevo y ve cuáles son los tipos que desea que necesita tales componentes los tipos de las props es mucho más fácil que llegar y no saber qué acepta o qué es lo que espera cada componente entonces esto también es bastante útil al momento de desarrollar por último lo dejo con esta imagen recordando que la única forma válida de medir la calidad del código es la cantidad de qué es que digamos por minuto probablemente si estamos leyendo un código y estamos diciendo mucho qué qué es esto que probablemente no esté siguiendo las mejores prácticas eso muchas gracias por su atención ahí en el corre dejo mis redes sociales o si no igual pueden encontrarme como laís 29 casi todo gracias